bienvenidos a un nuevo vídeo de una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a esto que no es un estreno de una canción como tal es algo por ahí que había subido no me acuerdo si tiago o crisi mj o los dos incluso que están en el estudio creo que está con big one de una canción que va a salir este lo presentaron en el monster arena este hace unos días y vamos a ver qué tal está nada es que a ver si es una presentación en vivo no va a sonar igual o no creo que vaya a ser igual que la original la del estudio la que van a sacar después pero algo 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 es que la noche se convierte en sierra no me dice que lo trajo en la cartera y está aquí para romper la discoteca No, 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 no. Epa, ahí se está descontrolando, ahí se está yendo Ese ritmito está bueno Eey, pegajoso, eh, yo creo que el coro va a ser bueno Es que ese coro El sonidito suena potente Sí, el sonido está ahí ¡Ah! ¡Dios de noche se convierte en mi tierra! ¡Cualquiera! ¡Empos tirando en los ramones de cartera! ¡Esta puta para romper la biblioteca! ¡Oh! ¡Esta es el big one! Big one. ¡Oh! 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 ¡Este party no termina! Y en la casa está Chile y Argentina. ¡Qué grande! ¡Sí, sí, sí! ¡Los dos! Cositas. Y yo creo que el coro... Está muy bueno. Es que el sonido y siento que sus voces juntas funcionan muy bien. O sea me encanta. Por lo menos la ondita que le están dando no sé. Pero está muy buena. Yo lo escuché en una historia por ahí. sí se escucha diferente obviamente porque pues esto es en vivo y la canción es tú pero es que es el igual de pegajosa o sea igual de buena como que la potencia se siente igual exacto las voces de ellos obviamente yo a lo mejor espero este algún versito más de alguno de los dos a lo mejor de los dos o a lo mejor sí porque no creo que me hayan tirado toda la canción sí o sea es que solo fue como que un verso de Tiago y un verso de Cris MJ y el coro y repitieron el coro varias veces exacto eso como que fue así que yo me espero a lo mejor un versito más de alguno de los dos o de los dos o algo entre los dos no sé me funciona que para cuando salga ya nos vamos a saber el coro o como va a ir o por lo menos el sonidito el ritmo el flow bien pues nada eso fue todo por la reacción recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios y no seguirnos a redes sociales ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más nos vemos adiós